No le digas a nadie que lo dije que te amaba Porque muchos no saben lo que encierra la palabra Mejor seguir como vamos Y muy pronto lo harás Que mi amor es sincero Que verás que quiero Y que siempre tendría amor No le digas a nadie que tus labios No me lo sentí un besado Porque vuelve tan salve Un extraño desangrado Mejor seguir como vamos Y muy pronto lo harás Que mi amor es sincero Que de veras te quiero Y que siempre te di amor Mucho Un extraño Tú eres el amor que soñé En mi sueño te vi a mi lado Volaron los dos como palomas Y apenas salieron del pido Amor grande como el ancho mal Amor puro que viene de mi corazón Me doñé en un sueño que yo tuve Esta gría quedó redormido El despertar me encuentro aquí a mi lado Mis sueños se han hecho realidad Un cuerpo junto al río Lleno de tu calor Si estoy soñando No me despiertas por favor 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 Amor grande como el ancho mal Amor puro que viene de mi corazón El bañera era un sueño que yo tuve Y hasta que iría quedarme dormido Al despertar me encuentro aquí a mi lado Mi sueño se había hecho realidad Tu cuerpo junto al río Lleno de tu calor Si estoy soñando No me despiertas por favor No me despiertas por favor No me despiertas por favor Mi sueño se ha hecho realidad Mi sueño se ha hecho realidad Mucha chita, mucha chita Tan bonita y exquisita Mucha chita, mucha chita Cuando vamos a bailar Por tu casa pasó un día Luego el suelo me corría Por tu casa pasó un noche Queriendo te enamorar La noche se hace mía Luego el suelo me corría Muchachita, muchachita Cuando tú te escaparás Tu mamá me cacheteaba Tu papá me perseguía Mi cuñado se reía Tu perro me mordió Esto que escribo es especial No es solamente una simple canción Son palabras para ti Que me dictó mi corazón Mi corazón que es donde vives tú Y que maldita mirarte por mí Hoy te le digo esta canción Es un regalo para ti Te quiero tanto, tanto Como no has de imaginar A mi mano, caminemos Solo detrás de llevar Te quiero tanto, tanto, tanto Cada día te quiero más Cerra los ojos, dale un beso Y dime la felicidad No dejo dudas lo que quiero Vivir contigo eternamente Vivir contigo eternamente Y mirar juntos esta vida Que este amor sea para siempre Las cosas bellas de este mundo Las disfruto más Si tú estás junto a mí Porque a Dios dime no será Te quiero tanto, tanto, tanto Como no has de imaginar A mi mano, caminemos Solo déjate de llevar Te quiero tanto, tanto, tanto Cada día te quiero más Cerra los ojos, dale un beso Y darte de no hay más Te quiero tanto, tanto, tanto Como no has de imaginar A mi mano, caminemos Solo déjate de llevar Te quiero tanto, tanto, tanto Cada día te quiero más Cerra los ojos, dale un beso Y dime la felicidad El amor es una magia Una simple fantasía Es como un sueño Es como un sueño Que al final encontré Es como una luz Que se esparce vuelta al mar Y recorre como el agua Hasta que llena Hasta que llega el corazón Y va creciendo Y creciendo Por nubes en el cielo Dando vueltas por el mundo Es increíble Así es el amor Y al fin lo encontré El amor que ciega O que a veces te engaña El amor es pureza Si es que alguien tú amas El amor te abraza Y de tú no escaparás Solo tienes que aprender A amar, a amar Que el amor es una magia Una magia Una simple fantasía Es como un sueño Y al fin lo encontré Es como una luz Que se esparce por el alma Y recorre como el alma Hasta que llena el corazón Y va creciendo Y creciendo Como nubes en el cielo Dando vueltas por el mundo Es increíble Así es el amor Y al fin lo encontré El amor que ciega O que a veces te engaña El amor es pureza Si es que alguien tú amas El amor te abraza Y de nunca escaparás Solo tienes que aprender Amar 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 Oh, yeah, backtrack, backtrack, backspot, a little old school right here. Y'all got something to go right here, guys? Come over me and tell me. I got y'all. I got y'all got something to go right here, guys? I got y'all got something to go right here, guys? I got y'all got something to go right here, guys? I got y'all got something to go right here, guys? I got y'all got something to go right here, guys? I got y'all got something to go right here. I got y'all got something to go right here, guys? No la quiero, supo que muero por verla una vez más, es que no puedo olvidarla. No la quiero, supo que muero por verla una vez más, es que no puedo olvidarla. No la quiero, supo que muero por verla una vez más, es que no puedo olvidarla. No la quiero, supo que muero por verla una vez más, es que no puedo olvidarla. No la quiero, supo que muero por verla una vez más, es que no puedo olvidarla. No la quiero, supo que muero por verla una vez más, es que no puedo olvidarla. No la quiero, supo que muero por verla una vez más, es que no puedo olvidarla. No la quiero. No la quiero.